Me quedaré contigo Que enamoradas transmiten su belleza Por la naturaleza de un gran amor Me quedaré contigo contando las estrellas Para que todas el guiados alumbren el camino Donde tu destino será estar conmigo Y que mi destino será estar contigo Pero que momentos vivir estas cosas Pero que momentos, momentos de amor Que la vida nos enseñe a compartir Y a ser feliz con la naturaleza Pero que momentos de vivir estas cosas Pero que momentos, momentos de amor Que la vida nos enseñe a compartir Y a ser feliz con la naturaleza Me quedaré contigo contando las estrellas Para que todas el guiados alumbren el camino Habla bonito Me quedaré contigo contando las estrellas Para que todas el guiados alumbren el camino Me quedaré contigo contando las estrellas Para que todas el guiados alumbren el camino Me quedaré contigo contando el guiados alumbren el camino En una noche calle En una noche calleada En una noche calleada Colmada de mil estrellas Tu eres la brillante gema A quien dedico mi amor Me quedaré contigo contando las estrellas Para que todas el guiados alumbren el camino Quisiera, 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 quisiera Quisiera, quisiera, te acepta tanto En una sola canción En una sola canción Es que tú eras en mi vida Mi bandido, una inspiración Y la cantamos con pasión Suéltalo Raúl Ya tú sabes Ya tú sabes Ya tú sabes Suéltalo Contigo me quedaré Contigo me quedaré Contigo me quedaré Contigo 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 De esta manera te canto Contigo De esta manera te digo Contigo Me quedaré contigo 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 Hasta el amanecer Contigo Un amor como el de ayer Contigo 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 Aquí te canta Mariana Contigo Contigo De cantar contigo esta canción ¿Y cómo decimos? ¡Ya tú sabes! Conmigo estoy Hasta el final de mis días Te lo canto noche y día Contigo mi apasionada mujer Contigo Bonita, bonita, bonita Contigo Deja el amor cuando se quiera de verdad Contigo Toda la vida Suéltalo No seca Gracias por ver el video.